Bienvenido a la tienda de chicos señores y hoy tenemos, me encuentro aquí con Mayra Cotto, la dueña. Saludos Mayra, ¿cómo estás? Muy bien Mario, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. Bueno señores, pues ahora tenemos nueva casa, ¿verdad Mayra? Eso es correcto. ¿Nos mudamos y desde cuándo ya estamos aquí en las nuevas facilidades? Bueno, nos mudamos el día primero de mayo y nos encontramos el 1208 de la East Bain Street en Kissimmee con el teléfono 321-460-3681. Bueno Mayra, me dicen que entonces ahora como estamos en una apertura nueva, de nuevo local, es más inmenso, mucho más cómodo para usted, estacionamiento, vamos a tener entonces unas ofertas para TV Mall. Sí, eso es correcto, que todos los que vean este anuncio por TV Mall, pues tendrán un 20% cuando vengan a la tienda y digan que lo vieron por TV Mall. Pues señores, ya lo saben, 20% de todas las personas que digan que lo vieron por TV Mall tienen de descuento. Así que Mayra, ¿qué tú crees si pasamos entonces a ver las grandes ofertas y pues toda la variedad de verano, de primavera que tienes ahí? Vamos para allá. Bueno Mario, como puedes ver, lo fuerte desde chico es la ropa para bebés, así que contamos con una gran variedad, tanto para niña, para esa bebé que va a nacer, para sacarla del hospital, tanto en algodón, estopilla, tenemos tejido a mano, tejido a máquina, contamos también con estopilla, así que tenemos la gran variedad, tanto para niña como para niños. Como ustedes pueden ver, también contamos con los sets para los calcí, para cuando sacamos al bebé del hospital. Aquí Mario, como puedes observar, tenemos tanto para niños como para niñas ya de tres meses en adelante, contamos con ropa para niña hasta el size 8 y en niños hasta el size 6 en ropa. Como pueden ver, hay una gran variedad de ese traje ahora para el verano. También Mario, contamos con nuestra área para bautismo y presentaciones, también de chico cuenta con esos moquiteros para cunas, con una gran variedad de accesorios. Aquí contamos Mario con gran variedad de accesorios, lazos, diademas, tanto para bebés como para niñas más grandes y se le hace el lazo al gusto suyo. Como pueden observar, aquí también tenemos, contamos con sandalias, zapatitos para sacar ese bebé del hospital y para cualquier otra ocasión. La ropa también, contamos con gran variedad de accesorios, de zapatos y colonias, regalos para baby chawas. Este, de chico cuenta con una gran variedad de regalos y también de chico cuenta con lea way. Como pudieron observar, la gran variedad que tenemos ahora en las nuevas facilidades de de chico y recuerden que de chico, como les dije, tiene plan de lea way. Contamos con registro para baby chawas y que de chico está localizado ahora en el 1208 de la East Vine Street en Kissimmee con el teléfono 321-460-3681. Y recuerden que ahora le vamos a otorgar un 20% de descuento a todos los que vengan y digan que lo vieron por TV Mall. Recuerden que lo vieron a través de TV Mall llevando de todo a su casa. Bueno, señores, nos encontramos aquí en Antique Flavor K y me encuentro aquí a mi lado con... Edilia. Edilia. Bueno, señores, de como usted sabe que TV Mall le trae de todo a su casa, hoy nos venimos de repostería. Aquí no se permite dieta, ¿verdad que no? No, no, en lo absoluto. En lo absoluto. Bueno, señores, estamos aquí, le estamos dando la bienvenida a TV Mall. Es uno de nuestros nuevos auspiciadores de aquí del programa. Y vamos a hablar hoy de repostería y de bizcochos, señores. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la confección de bizcochos para boda, quinceañero, ¿verdad? Cuéntame un poquito cuál es la función de ustedes, qué ustedes ofrecen. Ofrecemos cakes o bizcochos para todas las ocasiones. Ok. Absolutamente para todas las ocasiones quinceañeras. Estamos hablando quinceañeros, bodas, cumpleaños. Cumpleaños. Todo lo que es una celebración. Todo, absolutamente. Desde un bizcocho pequeño hasta uno grande, ¿verdad? Hasta uno inmenso. Bueno, señores, y entonces ahora caí aquí en el área de la cocina donde confeccionan los bizcochos. Y me encuentro aquí a mi lado con Fina. Saludos, Fina. Buena, buena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué esto está haciendo aquí? ¿Esto es un bizcocho? Este es un bizcocho para boda que estamos terminando para entregar más tarde. Mira, una pregunta, Fina. ¿Para cuántas personas más o menos este bizcocho? Este bizcocho da como para 130 personas. Depende. Ok. Mira, Fina, quiero aprovechar porque tengo también entendido que ustedes tienen aquí artículos para confeccionar bizcochos. Dime un poco de eso. Bueno, ahora estamos teniendo cortadores, tenemos cosas para los cakes. Moldes. Moldes, los dummies, los drums. Mira, yo tengo entendido que ustedes también hacen postres, ¿verdad? Porque vi por ahí flanes, tres leches. Bueno, pues entonces yo creo que yo quiero probar uno de esos postrecitos por ahí. Así que lo vamos a probar. Así que, bueno, pues señores, vamos a pasar entonces nuevamente allá a la entrevista para que sigamos aquí en lo que ella termina aquí, el bizcocho. Así que llévatelo. Bueno, señores, estoy aquí comiéndome junto con aquí las compañeras de la repostería. Miren para allá, señores. Yo que estoy a dieta, Fina, ¿cómo usted me pone todo eso aquí? Tentaciones. No, miren. Dulces tentaciones. Dulces tentaciones, miren, señores, esto está bien bueno. Entonces, ¿dónde ustedes están localizados? Nosotros estamos en el 1158 de La Valle Street en Kissimmee, Florida y nuestro código postal es 37744. ¿Y algún teléfono donde las personas puedan llamar? Tenemos el 407-745-0772. Bueno, tengo entendido que también tienen sucursal, una oficina en el área de Orlando. ¿Dónde está localizada? Ah, sí, nuestra otra localización se llama Finas Cave. Finas Cave. Es la madre de este, de Antique Faber. Ok, ¿y dónde está localizado? Estamos situados en el 11455 de la Orange Blossom Trail en Orlando, Florida y el código es 32837. Y nuestro teléfono allá es 407-346-7751. Pues ya sabes, señores, además también tenemos una sucursal Finas Cave ahí pegadito en Orlando en la OVT. Bueno, pues entonces ahora, mientras hemos estado hablando, ustedes vieron algunos de los diferentes bizcochos, estilos de bizcochos que ellos los hacen, o sea, a diferentes gustos, también de diferentes sabores, ¿verdad? Sí, y es muy importante recalcar que nuestros bizcochos son todo el estilo latinoamericano. Ok. Pues, señores, pues así que tienen que llamar o pasar por nuestras facilidades y encargar aquí ahora su bizcocho, porque, señores, el mejor bizcocho que usted puede conseguir, lo consigue aquí. Nuevamente, estamos aquí en Kisina. En Antique Flavors Cakes. Antique Flavors Cakes. Y algo muy importante también que queremos invitar a todas las madres a que nos permitan compartir con sus niños nuestro campamento de verano. Ah, sí, me dijeron eso también, que ustedes van a ofrecer un campamento de verano para niños. ¿De qué edad a qué edad? Ah, de 10. De 10 años adelante. De 10 años adelante. Ah, sí. Y también tengo entendido que ustedes también ofrecen aquí cursos de repostería. De repostería, sí. Damos cursos básicos, tenemos un curso básico para que las señoras aprendan a hacer cakes también, diferentes cakes, postres. Bueno, de todo lo que sea en repostería, señores. Así que tienen que venir aquí a Finas Cakes en Orlando y Antique Cakes Flavors, ¿verdad? Sí. Aquí en Kissimmee. Así que llame ahora o visítenos porque esto se lo trajo. Muchas gracias por todas y esperamos pues, yo voy a probar ahorita ya mismo un bizcochito por ahí para probarlo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bueno, pues señores, pues no se vayan porque esto se lo trajo TV Mall llevando de todo a su casa. Yes. Bienvenido a TV Automall, señor. Y ahora sí, y ahora estoy aquí y usted esa cara es familiar. ¿Por qué familiar? Porque ustedes la han visto anteriormente y nada más y nada menos nos encontramos en Car Track y me encuentro aquí con mi amiga Betty. Saludos, Betty. Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estabas perdida? Ay, un poquito. Un poquito, ¿verdad? Pero ahora venimos con una nueva cara, ¿verdad? Porque venimos con un nuevo nombre, venimos con un nuevo inventario, venimos con cosas nuevas. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que estás trayendo por aquí? ¿Dónde están localizados? Eso es así, Mario. Ahora nos llamamos Car Track and S for USA y estamos ubicados en el 1505 West Landstreet Road, acá en Orlando. Así que tenemos una gran variedad de carros nuevos para diferentes gustos, diferentes necesidades que tenga nuestro público. O sea, aquí a todo el mundo es aprobado. Oh, claro que sí. O sea, que aquí no existe el nombre. Pues señores, no se vayan porque ahora Betty nos va a enseñar parte del inventario y recuérdese que es 100% aprobado. Ella nunca le va a decir que no, aunque ella nunca me ha dicho que no. Así que vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tenemos este hermoso Audi 2004 con interior del Leather, con poco millaje, que se lo puede llevar a su casa con solamente $1,000 de pronto. Así que venga por acá por Car Track y o nos puede llamar al 407-730-3122. Miren aquí este hermoso BMW X3 de 2008, muy buen carro para si usted está buscando un carro familiar, aquí le tenemos este. Así que llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 407-730-3122. Mario, les quiero mostrar este hermoso Jetta de 2000. Esta es la oferta de la semana. Amigo, si usted dice que lo vio en Automall, este carro será suyo por tan solo $3,800 cash. Así que llámenos ahora a los teléfonos que están en pantalla, 407-730-3122. Llámenos ahora. Si está buscando un carro familiar, Car Track lo tiene. Estamos acá con este Dodge Durango de 2006 con tres filas de asientos. Así que es muy cómodo, un carro muy cómodo, muy económico para su familia. Si en otro lado le han dicho que no, Car Track te dice que sí. Así que llámenos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla y este hermoso automóvil puede ser tuyo en este momento. Car Track tiene este hermoso Viro 2004, poco millaje, que puede ser suyo desde $65 a la semana. Así que llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla ahora para que se haga su sueño realidad. Y ya casi hasta acá la temporada de la playa, la temporada de viajar, visitar a la familia. Y qué mejor que un Kia Sedona de tres hileras de asiento con DVD para los niños que vayan cómodos y entretenidos. Así que llámenos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla y esta hermosa Kia Sedona 2006 puede ser tuya con tan solo $1,000 de down payment. Así que llámenos ahora. Aquí tenemos a este hermoso Mercedes ML350 de 2006, poco millaje, interior de cuero, muy cómodo para la familia. Queremos que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla porque sabemos que lo vamos a ayudar, depende de la necesidad que tengan ustedes como familia. Bueno Betty, ya nos enseñaste la gran variedad y son eso y muchos más, ¿verdad? Así mismo es. Bueno Betty, ¿y qué vamos a darle a toda la gente de TV Automall? ¿Qué le vamos a dar? Bueno, a todos los clientes que vengan diciendo que vieron este anuncio por TV Automall, le vamos a dar dos cambios de aceite gratis si nos compran el carro acá y 30 días de garantía. Así que llámenos ahora y vengan acá a Car Track que aquí lo vamos a ayudar. Señores, así que ya lo sabes, dos cambios de aceite más 30 días de garantía. Así que esto nada más se lo trajo TV Automall llevando el mejor negocio a... A su casa. ¡Yeah! Fanáticos USA, entérate de los acontecimientos deportivos más relevantes locales e internacionales. Fanáticos USA, somos el periódico líder deportivo de la Florida. Búscanos en tu centro hispano de confianza o visita nuestra página web en www.fanaticosusa.com Para promociones o información, 407-967-5771. Y estamos aquí de nuevo en Youth Car Company, localizado en la 857 East Yellow Prison Highway en el pueblo de St. Cloud, aquí en la 192. Si estás en busca de carros económicos y pagos bajitos, aquí en Youth Car Company te lo tenemos. Vamos a ver la gran variedad de carros que tenemos aquí en Youth Car Company. Sígueme. Y mira lo que tenemos aquí, un Toyota Camry del 2002 en perfectas condiciones, extra clean. Asiento en cuero, sunroof. ¿Qué más tú puedes pedir? Aquí solamente en Youth Car Company. Te lo puedes llevar pagando desde 50 pesos semanales. Ven acá abajo a Youth Car Company o visítanos en la 857 East Yellow Prison Highway en el pueblo de St. Cloud. Y para ti que estás buscando un carro para el trabajo, aquí la tenemos, una Dodge Ram de 1500. Perfectas condiciones, doble cabina, cuatro puertas. ¿Qué más tú puedes pedir? Solamente aquí en Youth Car Company. Llama ahora al número que está en pantalla o si no visítanos aquí en la 857 East Yellow Prison Highway en el pueblo de St. Cloud. Vamos a ver lo que hay por aquí, vamos a seguir. Y para ti que estás buscando una SUV económica, aquí la tenemos, una Ford Escape del 2003. Perfecta. Te la puedes llevar pagando. ¿Cuánto? 50 dólares semanales, solamente aquí en Youth Car Company. Llama ahora antes de que se venda. Y mira lo que tenemos aquí, la Beba de la Casa, una Grand Cherokee Limited. Perfectas condiciones, el del 2005. Asiento en cuero, extra clean. ¿Qué más tú puedes pedir? Llama ahora a los números que están en pantalla o visítenos aquí en Youth Car Company en el pueblo de St. Cloud. Ven ahora. Y para ti que estás buscando economía, aquí la encuentras. Un Nissan Sentra del 2004. Cuatro puertas. Económico en gasolina. No hay más nada que buscar. Te lo puedes llevar pagando, ¿cuánto? 50 dólares semanales, solamente aquí en Youth Car Company. Llama ahora al número que está en pantalla. Y para ti que está empezando una nueva familia, aquí tenemos una gran variedad de minivanes. Pero aquí te enseñamos una Chevrolet Venture del 2003. Cinco puertas, perfecta para la familia. ¿Qué más puedes pedir? Te la puedes llevar pagando aquí desde 50 dólares semanales también. Solamente aquí en Youth Car Company. Llama ahora al número que está en pantalla. O si no, visítanos aquí en la 857 East Hill of Brunson Highway en el pueblo de St. Cloud. Y ya vieron la gran variedad de autos que tenemos aquí en Youth Car Company. Tenemos pick-ups, carros económicos, tenemos minivanes, sedanes, SUV. ¿Qué más tú puedes pedir? Y te lo puedes llevar todo pagando desde 50 dólares semanales. Llama ahora al número que está en pantalla. O si no, visítanos aquí en la 857 East Hill of Brunson Highway en el pueblo de St. Cloud. Y recuérdate, la dupleta ganadora. Youth Car Company. T bemol. Llevando el negocio perfecto a tu casa. Yes. Un regalo puede ser un artículo. Un regalo también puede ser una vivencia. Regala algo inolvidable. Vive una experiencia memorable. Jeanette Monge, el corazón que canta en Bohemia Bailable para los Padres. Sábado 15 de junio a las 5 de la tarde en Monito Ultra Lounge, Orlando. Entrada solo 10 dólares por persona. Para información, 407-353-3556. Hola amigos, nos encontramos desde Rikers Auto Financial con las grandes ofertas. Llegó el jefe de vacaciones y le gustó lo que hicimos esta pasada semana. Así que continuamos con los mil dólares de Dow sin preguntar nada. Venga con mil dólares la licencia, el seguro y está totalmente aprobado. Seguimos con estos carritos bien deportivos que todo el mundo le gustan. Recuerde, estamos localizados en el 2776 del norte de OBT en Kissimmee, frente a Salsa Latina. Con los teléfonos 407-483-1180. Recuerde, todo el mundo está aprobado. Al jefe le gustó lo que hicimos y esta semana continuamos con estas grandes ofertas. Si estás buscando un carrito para tu niño o para tu niña, esa guaguita puede ser para ti. 2003, escuchó bien, 2003. 5 velocidades bien bonitas, aritos de lujo, bien equipaditas. Te la puedes llevar con mil dólares solamente, sin chequeo de crédito. Todo el mundo está aprobado en Rikers Auto Financial. Llama ahora mismo para preguntar por esta camionetita, 407-483-1180. O también te puedes llevar este 2005, escuchó bien, 2005 Kia Spectra. Bien bonito, con aritos de lujo, bien equipadito para tu nene. Llámanos, 407-483-1180. O te puedes llevar esta preciosa 2004 Mitsubishi Rally Sport Special Edition por 3,985 cash. Si no quieres ningún paguito, también lo tenemos cash. 3,985, te lo llevas. Por aquí, si estás buscando algo económico y cuatro cilindros, bien económico de gasolina, te la puedes llevar. 9.95 de down, es tuya, sin preguntar, sin chequeo de crédito. Todo el mundo está aprobado. Rikers Auto Financial, 2776, norte de OVT, aquí en Kissimmee, al cruzar la calle de Salsa Latina. Si estás buscando una bancita para la familia, bien equipadita, televisión, full power, lo mejor, Toyota y Honda. Toyota 2005, Toyota Siena, full power, bien bonita, te la puedes llevar con 2,000 pesitos. Paguito desde 55 dólares semanales. ¿Quién le va a decir que no? Nadie. Por eso, vengan por aquí. 2005, Honda Odyssey, full power también, te la puedes llevar con 2,000 dólares, es tuya. Los paguitos comienzan desde 55 dólares semanales. Si cobras semanal, si cobras cada dos semanas o mensual, como quiera lo podemos hacer. A conveniencia de usted, el cliente, ¿ok? Cualquier pregunta, llámanos, 407-483-1180. Si de SUV se trata, tenemos gran variedad de SUV también. Así que, ven ahora mismo, Rikers Auto Financial, en el 2776 del norte de OVT, donde no se pregunta nada, no se requiere nada. La licencia, el seguro y estamos listos. Y llegó el verano, y con el verano, llegaron nuestras grandes ofertas. Así que, ven a Rikers Auto Financial, ahora mismo, o llámanos al 407-483-1180. Estamos localizados, 2776, norte de OVT, aquí en Kissimmee. Recuerde, muy importante, lo viste por TV Automall, llevando el negocio perfecto a tu casa. Y esto está caliente aquí en Minivan Source, como siempre, trayendo las mejores ofertas y descuentos para todos ustedes. El que quiera economizarse dinero y conseguir el vehículo que quiere, venga a Minivan Source, que aquí tenemos el carro que usted está buscando para usted o su familia, y el financiamiento es bien, pero bien fácil. Déjenme recordarles que estamos en la 16-14 de la McCoy Road, aquí en Orlando, Florida, a solamente un minuto de Florida Mall, entre la Sun Lake y la Orange Avenue. Mira este vehículo, es del 2012, es una Dodge Grand Caravan, la nuevecita, con menos de 25.000 millas. Este carro, normalmente la venden en 23, 24.000 dólares. Nosotros se la estamos dando a todos nuestros amigos de TV Automall, en 18.995. Escucha eso, y es cierto, solamente aquí en Minivan Source, vas a encontrar los precios más bajos en minivanes y en todos los carros que usted está buscando. Con esto te buscamos un pago de 369 dólares al mes, sin nada de dinero de entrada. Zero Down. Tenemos los mejores bancos que con nuestra reputación y nuestro trabajo, ya confían en que todos los carros que nosotros vendemos son los mejores en el Central Florida, y nos dan los préstamos porque los carros son buenos. Y le damos garantía a todos los carros. Mira esta, del 2008, esto es una Chrysler Town & Country completamente equipada, aros de lujo, puertas eléctricas. Este carro tiene doble televisor y tiene 40 GB de memoria para guardar su música. De 14.995, este carro lo puede conseguir para toda la mente de ustedes, los amigos de Automall, lo vamos a reducir en 13.995. Así que aproveche, agarre el teléfono y llame ahora mismo al 407-704-8700. Minivan Source. Mira esta otra oferta, es igual el vehículo, es similar, casi igualito. La única diferencia es que esta es una Limited Edition. La Limited Edition se la estamos vendiendo en el mismo precio. ¿Por qué? Porque aquí en Minivan Source compramos carros de buena calidad. Hacemos nuestra asignación, comprarla barata, para que usted la pueda comprar barata. Y las 3B, bueno, bonito y barato. Aproveche y tome el teléfono. 407-704-8700. Seguimos por acá. Pues agarre el teléfono y llame al 407-704-8700. Que aquí en Minivan Source te vamos a montar en la minivan que usted está buscando. Y seguimos por acá con la especial de esta semana, como en este Jeep. Esto es un Jeep Wrangler. Lo tiene todo. Lo han subido por 3 pulgadas. Tiene aros. Este vehículo está en 5995. 5 velocidades. Llámanos ahora. 407-704-8700. Estamos a un minuto del Florida Mall en el 1614 de McCoy Road. Llámanos ahora, como en este vehículo, un 2005 Acura TSX con todo. Sunroof, Leather, aros. Está en $10,900 dólares. Y va a estar pagando $200 dólares. Una 2009 Volkswagen Rutan, interior de cuero. Esta es la top of the line. Lo tiene todo. No tiene un televisor. Tiene dos televisores. Tú puedes ver, muñequito al frente, cuando ellos atrás están viendo a Hannah Montana. Ya lo oíste bien. Aquí en Minivan Source te aprobamos. Pero llámanos ahora. 407-704-8700. Y si traes tu carro así el aire acondicionado no le sirva, tráelo para acá. Que recuerda que esta es la venta del quemazón. Y recuerda que Minivan Source y TV Automall llevando de todo a tu casa. ¡Suite! Fanáticos USA. Entérate de los acontecimientos deportivos más relevantes locales e internacionales. Fanáticos USA. Somos el periódico líder deportivo de la Florida. Búscanos en tu centro hispano de confianza. O visita nuestra página web en www.fanaticosusa.com Para promociones o información, 407-967-5771. ¡Suscríbete! Para que usted sepa, tiene que darse cita allí. Y tiene que separar la cabina porque, mi gente, ya lo hemos hecho anteriormente y la pasamos de maravilla. Así que, señores, estos envelecos se los trae solamente Tony Soto y TV More. Y sabes una cosa, que ahora no llevamos de todo a su casa. Ahora llevamos de todo a su crucero, señor. Así que los esperamos. Llámenos los números que están en pantalla. Y móntese con nosotros en el crucero de Carnival que sale el 29 de agosto, ¿verdad? 29 de agosto. Cinco días y cuatro noches. Así que esto te lo trae solamente TV More llevando su crucero a su casa. Bienvenido a la sección de bien, señores. Seguimos montados en el avión y estamos aquí con Wanda. Saludos, Wanda. Muy bien, Mario. ¿Y tú? Muy bien. Mire, Wanda, esto ha sido un éxito. Gracias a la gente que ha llamado para los tours que pasamos la semana pasada de Cancún y de Punta Cana. Señores, ya lo que quedan son bien pocos espacios. Así que aproveche y llame a los números que aparecen en pantalla. Tenemos buenas noticias porque esto se sigue expandiendo. Sí. Ahora, ¿para dónde vamos? Vamos para Puerto Vallarta. Señores, Puerto Vallarta, señores, México. Así que, mire, esto está, bueno, con unos paquetes. Bueno, dame la información para la gente de TV More. Mira, para los que nos están escuchando ahora, esto es únicamente para ustedes. Cinco días, cuatro noches para Puerto Vallarta, con todo incluido. ¿Adivina? No, no, no. Pues, pensándolo como el otro, ese debe ser un poquito más caro, ¿verdad? Como 599. Ah, ah, te equivocaste. Mira, por solo 499. Cinco días y cuatro noches. Cinco días y cuatro noches. Por pareja, recuerda. Por pareja, señores. No es por persona, es por pareja. O sea, usted se lleva a su esposa. Se puede llevar a su esposa, ¿verdad? Sí, claro. Se puede llevar a su chilla. También. También. Se puede llevar a su amiga. Se puede llevar a su amigo. Se puede llevar a quien usted quiera. Pero son dedosos, señores. 499 a Puerto Vallarta. Así que, llame ese número que está en pantalla porque los espacios, como le dije, son limitados y tiene que llamar ahora. Pero esto no para aquí. Además de Puerto Vallarta, ¿a dónde vamos a ir más? Tenemos otro paquete por ahí. ¿A dónde? Vamos para Jamaica. Ah, ahí es que se baila el limbo, ¿verdad? Ajá. Sí. Ah, pues, señores. Esa cosa. Esa cosa. Sí. Pues, ok. Ese, Jamaica, que es precioso y al que le gusta ir a los casinos, allí también hay casinos y todo. Bueno, cuéntame, ¿cuántos días es en Jamaica? Nos vamos 4 días y 3 noches para Jamaica. ¿Y precio? 3.99. 3.99 cada uno, ¿verdad? No, por pareja. Señores, por pareja. Esto nada más se lo tiene que traer aquí Wanda y TV Mall porque, señores, estamos, mire, Jamaica por 3.99, ¿verdad? 5 días y 4 noches. No, 4 días y 3 noches. Perdona, 4 días y 3 noches. Así que tiene que llamar ahora porque, vuelvo, y les repito, estos espacios son limitados. Y estas ofertas nada más se las traen para TV Mall. Eso en otro lado le cuesta mil y pico de hueco. Uh, 1.500 dólares. Así que llame ahora. Y antes de irme, Wanda, quiero dar las gracias al restaurante Azteca, aquí localizado en la 12403 South Oren Blu Sontrail, aquí en Orlando. Mejor conocida como la OIT. Señores, si usted quiere comer y quiere contar semestrano, ¿ah, Wanda? Ah, aquí en el Azteca, ¿qué? La comida es deliciosa, señores. Deliciosa, riquísima. Ya, aquí terminamos de grabar y vamos a comerla. Así que ya le diremos. Así que tienen que venir aquí a Azteca Restaurant porque definitivamente sí se come muy, muy bien. Así que recuerden, pueden también llamar a 407-826-9191. Y esto te lo trajo TV Mall, llevando de todo a tu casa. Yes. TV Mall. Y esto te lo trajo TV Mall. Y esto te lo trajo TV Mall. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.